Clase especial de los 10 mandamientos, ¿está bien? Voy a tener que utilizar el pizarrón, me imagino. Cuando uso el pizarrón saco esto, ¿está bien? Y me paro ahí, para que podamos... ¿Está bien? Después. Bueno, primero vamos, vamos, tac, tac, tac. Es una clase práctica y todo bueno. ¿Los 10 mandamientos lo sabemos? Vamos, vamos a los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Primer mandamiento. Yo soy tu Dios. A no que haya me lo quejas. Muy bien, que te saqué de Mishraim. Muy bien. ¿Segundo mandamiento? No tendrás otros dioses. Bien. ¿Tercer mandamiento? Ay, perdón, perdón. ¿Eh? No jurás por el nombre de Dios en vano. Voy de nuevo. Primer mandamiento, yo soy tu Dios. Segundo mandamiento, no tendrás otros dioses. Tercer mandamiento, no jurás por el nombre de Dios en vano. ¿Cuarto mandamiento? Muy bien. Sajor, el idioma yabal es cachor. Sajor, ¿qué significa? Ah, yamor es guardar y Sajor es recordar. Es verdad, en un lugar dice Sajor, en otro es yamor. ¿Está bien? En la primera dice Sajor. ¿Está bien? En la de Itro. ¿Dónde aparecen los 10 mandamientos? En dos lugares. Para allá, Titro. Yemot. Y para allá, Baet Hanan. Debarim. Sajor. ¿Qué es recordar el yabal para santificarlo? Que es la primera. Sajor. ¿Cómo se recuerda el Shabbat? Haciendo el Kiddush. ¿Sabían? O sea, que cuando hago el Kiddush, ¿qué estoy cumpliendo? El cuarto mandamiento. No, no todos saben, ¿no? Que cuando está haciendo el Kiddush, está haciendo el cuarto de los 10 mandamientos. ¿Eh? ¿El Kiddush? Pero una persona que le entendió algún rato en el que se le ha dicho en el que se le ha dicho. Sí. ¿Está preguntando para cumplió Sajor? ¿Cumplió Yamor? Muy bien. ¿Cumplió Sajor? Yamor no. ¿Está bien? ¿Cumplió Sajor? ¿Hizo el Kiddush? Sí. ¿Significa que en otras palabras, que reconoce que Dios existe, que creó el mundo? Sí. ¿Bien? Barujayén, por lo menos. Algo es algo. Hay que verlo positivo. Sí, pero él es giloní, él es laico. O sea, no respeta todo. Y viene en auto y no respeta los 39 trabajos. Obvio, está en infracción. Está en infracción en gravedad. Entiendo que lo hace sin querer. Algo, claro. Lo hizo sin querer. O sea, no sería una persona que reniega de Dios. Por algo hizo el Kiddush. Bien. Pero tampoco cumplió Shabbat. No, no cumplió Shabbat, no. Pero sí cumplió una misba específica. Cumplió la misba de Sajor. ¿Está bien? Es algo interesante, ¿no? Cumplió Sajor. Por lo menos cumplió el mandamiento Sajor. Muy bien. El mandamiento es cumplir el... Sajor es recordar con palabras. ¿Entendió lo que es Sajor? Recordar con palabras. Ahora, cuando yo dije el Kiddush, usted me puede decir, pero el Kiddush no. El Kiddush es un vaso de vino, ¿no? Poner un vaso de vino. La misba de la Torah, ¿cuál es? Con palabras. O sea, ¿cuál es la misba de la Torah? La que está escrita en el mandamiento. Decir, decir palabras de santificación del Shabbat. Si yo digo palabras de que el Shabbat es un día especial, que Dios cree el mundo, ya estoy cumpliendo la misba de la Torah. Inclusive que no tenía vino ni vaso de vino. Ah, pero hoy en día se hace con un vaso de vino. Misba de Rabanán. Los jajamim agregaron que algo tan lindo y tan importante se hace con un vaso de vino. ¿Entendieron? Pero en principio la misba no tenía el vaso de vino. O sea, antes que los jajamim estipulen el vaso de vino, una persona decía palabras de santificación del Shabbat y cumplía. La misba número cuatro es los 10 mandamientos. ¿Entendió? ¿Quinto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Están, las tienen en la mente? Porque después vamos a hacer las estructuras. Segunda tabla. No matarás. ¿Matarás incluye si fue en defensa propia? No. Si va a matar a alguien inocente. ¿Entendieron? Pero lo decimos en general. No matar. Antes de no robarás. No secuestrarás. No secuestrarás. Tiene que ver con no robarás. ¿Antes de esa? ¿Antes? 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 ¿No qué? Eso está al final, en la décima. Se están salteando una, pero que tiene que ver con eso. ¿Tiene que ver con lo que dijiste? No, no mentir, no. No cometerás adulterio. Sí, sí. No cometerás adulterio, es la séptima. Después de no matarás es no cometer adulterio. O sea, la prohibición de adulterio. ¿Está bien? La definición de adulterio sin entrar, hombre, mujer, pero entendieron. Infidelidad, uno que está casado, o ella está casada y estuvo con otro hombre, eso es adulterio. Ese es el séptimo mandamiento, o sea, que si está puesto ahí es algo importantísimo. ¿No? Ahora viene no robarás, que está escrito no robarás, que nosotros también explicamos que ahí habla de robar personas, por eso dijiste secuestro. Pero lo que está escrito es no robarás. Después es verdad que en otro lugar está bien, pero es el no robar, ¿sí? Novena. Ahora la novena. Dijeron mentir, pero es una mentira específica. ¿Qué mentira? ¿Dónde? Mentir. En un juicio. No dar falso testimonio. Mentir en un juicio. Esa es la nueve. ¿Entendió? Mentir en un juicio pasaste por la nueve. O sea, una persona que tiene que juzgar, tiene que... Siempre es importante el tema de testigos. ¿Cómo se juzga? Con testigos. Y ese testigo mintió a propósito para acusar a alguien. A ver, a ver. Eso es, no dará falso testimonio. Ese es el noveno mandamiento. Claro, que no puedes mentir. Si hubo una mentira en un juicio, pasaste por la prohibición esta. Sí, no fue aún en contra. Mentir. Eso es falso testimonio. Y la décima, ahora sí. No codiciarás. Ahora, ahí dice varias cosas. Dice la mujer de tu prójimo. Pero dice todo, ¿no? Los bienes de tu prójimo. Todo. No desear lo que el otro tiene. O sea, no desearlo. O sea, es interesante esta misma, ¿no? Porque es un deseo de algo del otro. Ya pasas por la prohibición. Medio raro, ¿no? Es muy... Es difícil, ¿no? Pero es prohibido. Vamos a explicar después que es un deseo que te lleva a una acción. ¿Entienden? Un deseo que te lleva a una acción. Para conseguirlo. Para conseguir lo que tiene el otro. Eso es lotajmo. ¿Alguna pregunta? No hay hojita. Perdón. No, no, no. No hay hojita. Bueno. Resumo los 10 manamientos. Clic. Así, los tenemos. Y ahí viene... Todavía no nos vamos a adelantar.